Hay tres partidos de café y bien nos vemos que nuestro país se desenvuelve cada día porque eso es lo importante aquí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que le va a decir al bicho? ¿Alguna pregunta que le va a decir al bicho? ¿Alguna pregunta que le va a decir al bicho? ¿Alguna hija que te está maliendo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Para que enseñe el café a lo de vos? ¿Pero hazte más el que te lo vea? Vamos a revolver, vamos a revolver Es un salero, hija ¿Capuchino? ¿Capuchino? ¡Capuchino! ¡El salero! Por favor, no estés tirando peros aquí, que qué bárbara, niña ¡Qué bárbara! ¡Ese es pedo de mujer! 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 ¡Ay, tarpito! ¡Ay, tarpito! ¡Ay, tarpito! ¡Tarpito, hija! ¡Sí, no! ¡Tarpito, mi papi! ¿Quiere cafecito, mi amor? ¡Sí, va! ¡Aquí hay un favor! ¡Sí, mira! ¡Nosotros somos los pitos! ¡Y la terrasia se le ve la mano estira! ¡Yo tengo que trabajar por aquí en el mercado, ¿no? No, yo trabajo en agricultura ¡Ah, está bueno! ¡Ah, o sea que sembraste! ¡Ah, o sea que sembras todo! ¡O sea que sembras todo! ¡Sembras yuca, sembras pasto, sembras chile, todo! ¡Es el azúcar para que te bajes azucarado! ¡Ah, mira! ¡A los ojos bien salvo! ¡Ah, bueno, te quedo bueno, hijo, ¿verdad? ¿Y por qué te...? ¿Qué está muy floja ella, estás? ¿Estás floja? ¿Algún fumarín? ¿Encaja la hija? ¿Tú estás floja, hija? ¿Quién está floja? ¿Qué está floja? ¿Estás floja? ¿Algún fumarín? ¿Quién fue? La placa ¡Ah! No, si esta viejita la está como... No, el cafecito sí porque estoy comiendo un parque Mira, se va a Don Oscar ¿Es que es como plática hija? ¿Como coloquillo, va? Mirá, se va a... que te hagas mirar y qué pensar eso de que se va de mosca para la presidencia por lo sentimos y yo lo voy a que es un buen alcalde y es papacito se parece al bicho que salía a don cristian patata el que salía de gonzález la luna de gonzález la luna de gonzález la luna de gonzález sí sí cuántos años te pasaron 20 20 pues te va a terminar su bobo mirar y esto es carne oreada oreada comprame mirar de uy pero esto es puro pellejo niña como pellejo de pellejo lo que vamos a tucar oye la vieja de que aquí sabe pellejo no va a ser pinaja te da que seca si no entera ay señora aquí está el cafecito esto le ha echado el azúcar ay y con café ven con café con azúcar señora ay con azúcar hijo de p*** esto va a quedar rico jajajajaja y usted que trabaja aquí mi amor ay yo vendo verduras mi amor ay pero está bien está rico mi hijo ve ay ya 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 pues no toquemos ay ya ya echémosle azúcar para que se espérate para que te endulce para que te endulce para que te endulce para que te endulce no hombre mira y la esposa es tuyo sí señor ay cuántos años tenés de tenerlo aquí como 7 ay y se vende hijo se vende más o menos pero por lo menos estaría pasando si si la tenchi fuera alcaldesa que se ataca que le pediría a la tenchi m*** uyy hija es que no hay zoológico no hay zoológico no hay zoológico no hay zoológico entonces se note bien se note que estoy en la agregación la parte de los textiles conchete aquí le arreglan las llenas mire hijo fíjense que yo tengo un problema con estas llenas que se ve que a cada rato se me sale el botón se me sale el botón se me sale el botón se pueden arreglar o sea pero a ponerle un refuerzo para que no se le saque tanto alambre o algo así y cuánto años tiene usted de trabajar aquí yo tengo varios años de este hombre mira y a este tipo de zoológico se le puede poner a cualquier zapato si depende del tipo de zapato a las josefinas que le pongan zoológico a las nalgas tal vez por camino si mamecito 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 ya señal usted va a ser diabético el bicho para que no te quede el chachaco ahí abajo hijo tomatele ¿la tienes que decir solamente del baño para el chalito si no no pero yo no me toco con esos dedos no que con este hija aquí la señora mire si la señora vaya hermano pero hasta echarle primero el azúcar para que se le desuelva ahí ¿qué pena usted la situación económica política y social que está viviendo en salvador? pues... no sé cómo decirlo creo que sería bueno que los diputados tuvieran un supuesto aquí para que vienen los que elaboraran de fuerza ¿eh? no tiene no me le echó sal en vez de azúcar no azúcar no 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 acabó el café sabía que toda la gente muy amable apunte de que aquí venimos andamos podemos llegar hasta su lugar para ver cómo está la situación económica justicia acércala en el social y ecuménica en todo el país esto es lo que vamos a ver con el cafecito de la copa entera para que el señor se quede todo el cuerpo como nosotros podemos la bendición de la ceja señora, esta vieja como que tiene el diablo adentro porque no se mueve dale café a la señora el chachaco ya que fue el último échale todo el café el chachaco ya que fue el último 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 el chachaco ya que fue el último